Buenos días estudiantes de cuarto grado, en este martes primero de junio del año 2021 le damos las gracias a Dios por permitirnos ver un día más. Iniciamos un nuevo mes, un mes cargado de buenos valores como son la disciplina e integridad. Efemérides correspondiente al primero de junio, iniciamos con la temporada ciclónica. La temperatura cambia, así mismo cambia nuestro clima. Es por esto que se da lo que se llama la temporada de huracanes en el Atlántico. Este es un evento en el ciclo anual de formación de ciclones tropicales. La temporada iniciará oficialmente el primero de junio y finalizará el 30 de noviembre del año 2021. Estas fechas describen históricamente el periodo de cada año en el que la mayoría de los ciclones tropicales se forman en la cuenca del Atlántico y son adoptados por convención. Sin embargo, la formación de ciclones tropicales es posible que en cualquier época del año, como lo demuestra la tormenta tropicalana que se dio el 22 de mayo. Esto marcó el séptimo año consecutivo récord con actividad de pre-temporada. Crecer con salud. Semana 2. Mi cuerpo por dentro. Día 2. Actividades 3 y 4. Usar el cuerpo. ¿Por qué decimos sistema digestivo? Actividad 3. Usar el cuerpo. En esta actividad conocerás unidades que se usaban antiguamente para medir longitudes y que estaban basadas en partes del cuerpo. Tarea 1. Medir con distintas partes del cuerpo. Observa las imágenes que muestran formas antiguas de medir longitudes. Une con flechas qué parte del cuerpo corresponde a cada medida de longitud. Tarea 2. Medir longitudes. ¿Cuál de estas unidades usarías para medir la longitud de tu lápiz y el ancho de la mesa? Mide estos objetos con la parte del cuerpo que corresponde y anota las medidas en tu cuaderno. Pídele a una persona adulta que mida los mismos objetos con las mismas unidades que elegiste y anota tus medidas. Luego responde, ¿qué ventajas y desventajas tiene el uso de las unidades del cuerpo al momento de medir? ¿De qué objeto podrías medir alguna longitud en pulgadas? Y en pies, anota tus respuestas en el cuaderno. Tarea 3. Equivalencias entre las unidades de longitud. Con la invención del sistema métrico decimal, con unidades como el metro o el centímetro, la mayoría de estas unidades antiguas dejaron de utilizarse. Sin embargo, en el sistema inglés todavía se utilizan los pies y las pulgadas. Observa la imagen de una cinta métrica que permite medir en centímetros y en pulgadas. Como puedes ver, una pulgada equivale aproximadamente a 2.5 centímetros. Cuando veas uno, quiere decir una pulgada. Es bueno que sepas que las pantallas de los televisores y de los celulares se miden en pulgadas, con la longitud de la diagonal de la pantalla. Por tanto, si la pantalla de este celular es de 6 pulgadas, completa la tabla para averiguar cuántos centímetros medirá la diagonal de su pantalla. De igual modo, resuelve el resto de las equivalencias. Es momento de relajarte un poco, tomar agua e ir al baño. Recuerda que solo tienes 5 minutos. Actividad 4. ¿Por qué decimos sistema digestivo? En esta actividad vas a aproximarte a la idea de que el cuerpo humano está formado por varios sistemas de interacción entre sí. Tarea 1. Los sistemas del cuerpo humano. Lee el siguiente texto para ampliar tu información sobre este tema. Los sistemas del cuerpo humano. Un sistema es un conjunto de elementos que están relacionados unos con otros y funcionan como un todo. Es decir, que solo actuando juntos pueden cumplir con su función. Hay sistemas mecánicos, sistemas biológicos o sistemas astronómicos. Por ejemplo, el sol y los planetas forman un sistema astronómico que llamamos sistema solar. El sol y cada uno de los planetas son elementos que forman ese sistema. Un automóvil es un sistema mecánico. El motor, la dirección, las ruedas son elementos de este sistema. Y el conjunto permite que el auto se mueva. A los sistemas inventados por el hombre se les denomina sistemas artificiales. El sistema solar o los sistemas del cuerpo humano son sistemas naturales. El sistema digestivo del cuerpo humano está formado por diferentes elementos. Llamados órganos. La boca, el esófago, el estómago y los intestinos. Cada órgano cumple una función diferente. Que se desarrolla en forma coordinada. Así ingresa el alimento y se digiere. Una vez digerido, los nutrientes pasan a la sangre. Los nutrientes son los componentes de los alimentos. Como las proteínas y las grasas de las carnes o los azúcares de las harinas. Hay órganos que se ocupan de expulsar lo que no se digiere en forma de materia fecal. El cuerpo humano tiene otros sistemas muy importantes. Por ejemplo, el sistema circulatorio. El sistema circulatorio tiene un órgano de mayor importancia. El corazón. Este órgano bombea la sangre haciéndola circular por todo el cuerpo. A través de venas y arterias. Entre nuestras funciones, la sangre transporta por todo el cuerpo el oxígeno y los nutrientes que aportan los alimentos. Los diferentes sistemas del cuerpo humano están, además, relacionados entre sí. Los sistemas digestivo, circulatorio y respiratorio trabajan juntos para aprovechar los alimentos que consumimos. Esa función se denomina nutrición. La nutrición aporta también la energía necesaria para nuestras actividades. Cuanto más actividad hacemos, más oxígeno y nutrientes necesitamos. Por eso, respiramos más rápido y el corazón funciona más velozmente. Sistemas que participan en la nutrición. Oxígeno del aire. Sistema respiratorio. Sistema circulatorio. Nutrientes de los alimentos. Sistema digestivo. El sistema circulatorio distribuye el oxígeno y los nutrientes a todo el organismo. En la siguiente actividad, profundizarás sobre la comprensión de este texto. Lo importante que es, recuerda, que cada órgano del sistema digestivo solo tiene sentido en relación con el conjunto y con su función. También debes tener pendiente que no es posible entender del todo el sistema digestivo si no consideramos los otros sistemas del cuerpo, a la vez, en especial los que posibilitan la nutrición. Tarea 2. Tarea 2. Observa en la siguiente infografía. Verás las siguientes partes del sistema digestivo, desde la boca hasta el ano. Lee los nombres y haz una primera lectura de la información del recuadro. Imagen 7. Infografía del sistema digestivo. A través del sistema digestivo ingresan los alimentos y se produce la digestión. Los nutrientes resultantes pasan a la sangre y son distribuidos por el sistema circulatorio. Los desechos son expulsados por el ano. Observa muy bien esta imagen. Tarea 3. Compara esta infografía con la silueta que dibujaste esta semana en hojas en blanco durante la actividad 1 de la tarea 4, página 17. Dibuja y marca en la silueta lo que falta, según lo observado en la infografía anterior. Ahora, vea la silueta de tu cuerpo que dibujaste en una cartulina y con un lápiz de carbón trata de reproducir suavemente esta infografía con sus dibujos, títulos y textos. Intenta identificar desde afuera, en tu cuerpo, donde están ubicados los órganos del sistema digestivo. Escribe una oración en tu cuaderno donde cuentes que descubriste al comparar la infografía, la silueta dibujada y tu propio cuerpo. Luego responde, algún órgano que no conocías, el tamaño que te imaginabas era distinto, la ubicación era correcta. Recuerda tomar en cuenta los íconos, contactarme si tienes alguna duda o inquietud. También anotar en tu planilla de seguimiento. A veces un hola es suficiente para iniciar bien el día. Que tengas un feliz y maravilloso martes. Bye.